Muy buenas noches Puerto Rico, estamos en vivo. Me acompañan dos caballeros que están buscando trabajo como gobernador a través de la candidatura del Partido Nuevo Progresista. Estamos a cuatro días de la primaria azul y este es el debate final, el decisivo. Hemos preparado una producción gigante que incluye a Univision Puerto Rico, la mejor emisora de noticias del país, WKQ 580. Tenemos a Catilia Soto de Univision en Nueva York, Olga Mache de Entravisión en la Florida Central e Ilia García de Univision en Filadelfia. Y aquí en el estudio nos acompaña Jennifer Álvarez Jaime, que es la jefa de información del periódico El Vocero. Este debate será transmitido en vivo y en su totalidad por UnivisionPR.com, así como por los portales de los medios antes mencionados. Los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales con el hashtag debate azul y nos digan cuál es su candidato favorito y por qué. También los exhortamos a que entren a nuestro portal UnivisionPR.com y voten por quien entienda, ustedes entiendan que vaya ganando este debate, que sin duda será uno para la historia. Amigos televidentes, vamos a hablar de las reglas de este debate. Las reglas fueron previamente estipuladas entre las partes. Los candidatos responderán de forma alterna durante todo el debate. El primer turno para comenzar fue otorgado previamente mediante sorteo. Trataremos cuatro temas. Educación, crisis económica, estatus y tema libre, en el que vamos a incluir, por supuesto, el delicado tema e importantísimo tema de la salud. Cada candidato tendrá un minuto para responder. Antes de comenzar el tiempo se escuchará este sonido. Los candidatos sabrán que terminó su tiempo cuando suene esto. Al concluir cada tema los candidatos tendrán 30 segundos para realizar un comentario final. No se permitirá ningún tipo de expresión por parte de los acompañantes de los candidatos presentes aquí en el estudio. Los candidatos podrán permanecer sentados o de pie, según prefieran, pero en ningún momento podrán rebasar su espacio, dividido por la posición de este conductor del debate, o sea, de este servidor. Dicho todo esto, le damos la bienvenida a los precandidatos. Buenas noches al licenciado Pedro Pierluisi y al doctor Ricardo Rosselló. Buenas noches a ambos. Buenas noches Rubén, muy buenas noches al licenciado Pedro Pierluisi y buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando. Le quiero agradecer a la producción del vocero de Univisión. Le quiero agradecer particularmente a Javier Cosme y a Jaime Bausá por todo el esfuerzo de hacer esto realidad, de que podamos presentarnos ante ustedes con nuestras propuestas y nuestras ideas para transformar la producción. Buenas noches. Buenas noches Rubén, buenas noches Ricky, buenas noches a todos los televidentes y de igual manera felicito a Univisión, el vocero, toda la producción. Gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo de Puerto Rico a cuatro días de esta primaria. Amigos televidentes, esto es Debate Primaria Azul que ya comenzó. Comenzamos con el primer tema, educación. El primer turno para responder tal y como se ha determinado previamente. en el sorteo le va a corresponder al licenciado Pedro Pierluisi y la pregunta es la siguiente. No quiero ponerle un carimbo o etiquetar la escuela pública en Puerto Rico, pero todo el país sabe los males que padece. Actualmente hay diferentes pensamientos, hay diferentes propuestas. Una de ellas plantea desviar dinero público hacia instituciones u organizaciones privadas reconocidas socialmente como exitosas para que atiendan unos planteles que están extremadamente atrás con relación a la educación que se merecen sus estudiantes. ¿Qué dice usted? Mira Rubén, como gobernador yo voy a reformar el Departamento de Educación porque el aprovechamiento de nuestros estudiantes deja mucho que desear y tenemos que prepararlos para las oportunidades en el mundo laboral. Y no se está haciendo, hay demasiada deserción. Lo primero que voy a hacer es crear la posición del principal oficial administrativo, de igual manera crear una junta multisectorial para que asesore al departamento permanentemente, extender el horario escolar por dos horas adicionales para cosas como el inglés, de igual manera la tecnología, arte, deporte, rescatar los valores, traer los valores, incorporarlos en el currículo y de igual manera incluir los cinco minutos de reflexión. En cuanto a utilizar entidades privadas, las utilizaría en el horario extendido, organizaciones de base de fe, organizaciones sin fines de lucro, de igual manera en alianza, pero no para sustituir nuestras escuelas públicas. La constitución es clara. Le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló. Muy buenas noches. Este tema de la educación es un tema que me apasiona. Como educador veo las oportunidades que tenemos. El mundo está cambiando y tenemos que aprovecharlas. Y lo que yo quiero hacer es crear un nuevo gobierno, unos cambios radicales para nuestro sistema gubernamental y de educación también. Crear un sistema de escuelas con más poder a los directores y más responsabilidades, con más recursos para los maestros, con más flexibilidad para los padres. Enfoque en educación bilingüe. Vamos a establecer una educación de STEM subjects para poder competir a nivel global. Vamos a distribuir lo que van a ser las diferentes vertientes de la educación secundaria. Vamos a asegurarnos que la educación especial tenga todos sus recursos con nuestro centro de oportunidades federales para que ese dinero llegue al estudiante. Todos los días estoy viendo como madres y padres de familias están esperando a que termine el curso escolar para tener que irse de Puerto Rico. En cinco días va a tener la oportunidad de darme el voto para comenzar la transición para Puerto Rico. Bueno, ahora pasamos con nuestra coanfitriona desde el Canal 41 de Nueva York con su pregunta sobre educación. Muy buenas noches, Puerto Rico. Les saluda Catiria Soto desde Univision Nueva York. Comunicarse en inglés es importante para los puertorriqueños en la isla y para aquellos que emigran a los estados. ¿Qué proponen para mejorar la enseñanza del inglés en las escuelas públicas? Gracias, Catiria. Le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi. El inglés se ha tornado indispensable para todos nuestros niños, nuestros jóvenes, la población en general. Ese es el idioma que predomina en el mundo, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de los negocios. La enseñanza del inglés en Puerto Rico hay que fortalecerla. La meta mía es que 25% de las escuelas públicas sean bilingües para el final del próximo cuatrienio. De igual manera, hay que establecer un programa de intercambio de maestros, maestros de Puerto Rico, intercambiarlos con maestros de Estados Unidos para que los de aquí mejoren sus destrezas del inglés y los de allá nos ayuden a enseñar el inglés. Cuando hablo de extender el horario en las escuelas, incluyo en esas dos horas adicionales en las que nuestros niños y jóvenes estarían ocupados y fuera de las tentaciones de la calle, laboratorios de inglés conversacional, porque es muy importante que no solo lo puedan leer y escribir, sino también hablarlo. Le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló. Esto es un asunto muy importante, porque tener acceso a la enseñanza en inglés no es solamente un instrumento adicional, es una escalera hacia la igualdad. Otras jurisdicciones lo están viendo así. Están viendo que al darle ese instrumento pueden eliminar lo que es esa gran desigualdad. Por ello, tengo un compromiso de establecer un crecimiento de 20% de nuestras escuelas públicas para que tengan esa educación bilingüe. Vamos a hacer un esfuerzo enorme para poder reclutar maestros que puedan estar en este proceso. Tendremos mecanismos para la inmersión en términos de inglés y también queremos proveerles unos instrumentos a los padres, a los servidores públicos, porque esto no solamente se debe delimitar al sistema de educación secundario, esto debe ser de acceso para todo el mundo. Esto es una gran herramienta que tenemos para Puerto Rico. Yo quiero incorporarla. Yo quiero que tus hijos tengan las mismas oportunidades que todos. Yo quiero que mi hija tenga esas oportunidades. Y si hacemos esto juntos, yo sé que vamos a lograr un mejor Puerto Rico. Amigos televidentes, en este momento le corresponde el turno para preguntar a la jefa de información del periódico El Vocero, Jennifer Álvarez Jaimes. Muchas gracias Rubén y buenas noches a ambos aspirantes. Cada año, cientos de maestros se mueven a Estados Unidos buscando mejores oportunidades de empleo y mejores salarios. Ambos reconocen que hay gastos donde cortar en el gobierno a pesar de la crisis fiscal. ¿Estarían dispuestos hoy a hacer un compromiso de equiparar los salarios de los maestros en Puerto Rico al salario promedio en Estados Unidos? El turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló. Miren, lo que nosotros hemos establecido es que queremos darle prioridad y compromiso al aprovechamiento del estudiante. Cuando hablamos sobre la educación y vemos las noticias, vemos a veces de todo, excepto sobre el aprovechamiento y esas oportunidades. Hay que enfocarse, por lo tanto, en lo que son nuestros maestros y la pedagogía. Yo sí quiero enfatizar en reducir lo que va a ser el gasto administrativo de nuestro sistema de educación con nuestra propuesta del empleador único. De esa manera es que podemos hacer que los recursos lleguen más hacia los maestros y que podamos también tener una serie de incentivos para los que son maestros que tienen un aprovechamiento extraordinario. Pero además de ello, quiere implementar una plataforma tecnológica, utilizar la oportunidad que tenemos ahora que nos brinda este momento histórico para no solamente dar pasos pequeños, sino para dar pasos grandes. Imagínese usted que el mejor maestro pueda estar dando clases no tan solo en un salón hogar, sino en todos los salones de Puerto Rico. Esa es una gran oportunidad que tenemos. Nuestro énfasis va a ser en los niños y en los maestros y así vamos a construir un mejor sistema de educación. El turno le corresponde al licenciado Pedro Pierluisi. Los maestros son el alma del departamento. Para tener a nuestros estudiantes interesados, retados, tienes que tener a los maestros motivados y bien compensados. Hay que hacerle justicia salarial a los maestros. Hace todo el sentido del mundo. Estamos perdiendo maestros que se nos van a los estados, los que dominan el inglés y los necesitamos aquí. Y no los podemos culpar. Hay que incorporar a los maestros en el seguro social, porque ahora mismo no lo tienen. Y hay que asegurar sus pensiones. Hay que tomar medidas para que el sistema de pensiones de los maestros tenga el flujo de fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Aparte de eso, a los maestros hay que darles el apoyo. El apoyo mediante el uso de tecnología, pero también los materiales, todo lo que necesitan en el salón. En muchas ocasiones lo tienen que pagar de su propio bolsillo. Por eso yo voy a crear la posición del principal oficial administrativo del departamento de educación. Amigos televidentes, llegó el momento que más me gusta. A continuación yo voy a preguntar lo que me dé la gana. Con las consecuencias que tenga, preguntar lo que me dé la gana. Y voy a empezar a preguntar al licenciado Pedro Pierluisi. Todos sabemos que hacen falta mejores maestros, maestros con mejor compensación, que hay que armonizar las escuelas a los tiempos que vivimos en términos de tecnología, e infraestructura, planta física, etc. O sea, que la evolución de la escuela pública en la isla es absolutamente necesaria. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no es proporcional la cantidad de dinero que se le asigna aquí a la educación pública con relación al resultado que tenemos de ella. Y eso en gran parte tiene que ver con corrupción. Yo quiero que usted me diga qué hizo usted cuando a los tiempos de Víctor Fajardo. Cuando yo, cuando ocurrió... Que como cuestión de hecho es el caso de corrupción más asqueroso que haya ocurrido en el país porque fue al corazón de nuestra niñez y del departamento de educación. ¿Qué hizo usted que creo que era secretario de justicia? Ese caso salió a relucir y ocurrieron los hechos después que yo había dejado la silla de justicia. O sea, que no ocurrió mientras yo fui secretario de justicia. Mientras yo fui secretario de justicia, yo doblé la cantidad de referidos al panel del FEI. Usted no fue el que exonoró a través de una carta a Freddy Valentín y después se lo llevaron los federales. Yo dupliqué los casos de corrupción de más alto nivel que se refirieron al panel del FEI. De igual manera, aumenté por 400% los referidos del contralor que se atendieron debidamente en el departamento de justicia y eliminé la práctica de los empleados fantasmas en la legislatura. El asunto de Víctor Fajardo no ocurre bajo mi incumbencia. O sea, y si hubiera ocurrido bajo mi incumbencia, cero tolerancia a la corrupción siempre ha sido mi política, mi trayectoria. ¿Cómo nos asegura Ricardo Rosselló que la corrupción, y me refiero al departamento de educación que ocurrió durante la incumbencia de su papá, que como cuestión de hecho me parece que está aquí en el estudio y le reconozco su presencia, no va a ocurrir durante la suya? Miren, la corrupción nos ha atacado a todos. Yo he podido sufrir eso de muy cerca. A mí me encantaría estar hablando aquí sobre las grandes obras del pasado y tenemos que tocar este asunto que te afecta a ti y que me afecta a mí. Yo te quiero ser bien claro, yo voy a tener cero tolerancia ante la corrupción y vamos a trabajar como lo estamos haciendo ahora con nuestro equipo de trabajo que todos han firmado un compromiso anticorrupción, pero vamos más allá. ¿Usted cree que su papá tuvo cero tolerancia anticorrupción? Sí, él tiene cero tolerancia. Pero la tuvo. El pueblo le falló, el pueblo le falló en su momento, ciertamente eso lo reconozco yo y eso lo reconoce él. Y lo que nosotros queremos hacer es aprender del pasado. Y por lo tanto, Rubén, lo que voy a hacer es entablar una estrategia novel que tiene cosas, una serie de iniciativas bien poderosas. Vamos a tener un sistema de subastas que sea transparente. Vamos a tener un gobierno que tenga transparencia total y un gobierno abierto para que todo el mundo pueda ver las transacciones. Vamos a trabajar con el inspector general para que puedan atender las conductas que son negativas en el momento, en tiempo real. Vamos a tener una cultura de ética y de valores desde nuestro sistema de educación porque el elemento más importante es evitar la corrupción. Rubén, yo les quiero decir algo rápido al pueblo de Puerto Rico. La primera persona que me falle y que te falle a ti, yo le voy a dejar caer todo el peso de la ley. En este momento pasamos con la pregunta del pueblo, una de las cientos que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales sobre el tema de educación. Vamos a eso. Ya hay municipios en Puerto Rico con escuelas especializadas en ciencias matemáticas y bilingües. Han sido exitosas. ¿Qué paso daría el gobierno para promover estas escuelas en otros municipios? Le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló. Bueno, como bien saben, mi área que me apasiona es lo que son las ciencias, las matemáticas y todo este andamiaje. Creo que hay un espacio enorme para seguir teniendo más escuelas de esta índole, pero también otras escuelas vocacionales y otras escuelas que le sirvan a la diversidad del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo es que te he propuesto que vamos a hacer eso? Vamos a crear, en vez de un departamento de educación que sea burocrático, donde el dinero se quede arriba, vamos a crear un sistema de escuelas donde le vamos a dar las herramientas a los directores, el factor más importante en determinar la educación de nuestros niños, para que estén adiestrados y capacitados y que tengan la responsabilidad de rendir cuentas. Vamos a hacerle llegar los recursos a los maestros, sí, para el salón hogar, para poder tener las tecnologías, pero también un compromiso claro con los sistemas de pensión y de retiro que he hecho con Puerto Rico, creando alianzas públicos, privadas, participativas, como la generación de energía, que van a hacer llegar fondos a esos sistemas de pensión. Y más flexibilidad y más control a los padres para que puedan tomar la decisión para sus hijos. ¿Le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi? Es legítimo que los municipios que tienen los recursos, municipios que no están teniendo una crisis fiscal en sus manos, y tengo que decir que la mayoría están teniendo grandes problemas económicos, puedan tener escuelas especializadas, puedan hasta convertirse en lo que se llama Local Education Agency y tener acceso directo a fondos federales de parte del Departamento de Educación Federal. Y eso se puede promover, pero tenemos que enfocarnos en las escuelas públicas, porque ahí es que está el reto mayor, ahí es que está el grueso de nuestros estudiantes. Y la ley orgánica del Departamento de Educación es letra muerta. Crea la escuela de la comunidad que hace todo el sentido del mundo, una escuela que tenga autonomía fiscal, curricular, que tenga todos los recursos necesarios, que presente su propio presupuesto. Eliminar burocracia, para eso es que yo propongo el principal oficial administrativo del Departamento de Educación. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos cada uno para esbozar un pensamiento final sobre el tema de la educación. Le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi. Yo voy a lograr que todos nuestros niños y jóvenes tengan una educación efectiva que los prepare para alcanzar sus metas. Una educación con valores, con tecnología, con prácticas modernas de enseñanza y con un magisterio debidamente compensado y motivado. Lo que yo voy a hacer es crear una cultura de acción y ejecución, comenzando en el Departamento de Educación. El turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló. Como educador me apasiona este tema. Veo que es la gran oportunidad que tenemos para echar hacia adelante. Yo confío en nuestra gente. Las prioridades de mi administración van a ser los niños y la educación. Quiero que todos los niños tengan las oportunidades, inglés, que se puedan desarrollar al máximo de su potencial. Y es por lo tanto que en cinco días, con tu voto, vas a tener la oportunidad para comenzar la transición a tener un sistema de educación de vanguardia para todos los puertorriqueños. Amigos televidentes, en este momento hacemos una pausa. Bien, usted continúa sintonizado al debate primaria azul en vivo desde el estudio B de Univisión Puerto Rico en una imponente alianza junto a Univisión Nueva York, WKQ 580 y El Vocero. Y les comento que si esto ha estado bueno, se va a poner a continuación mucho mejor. Porque ahora vamos al tema que tiene que ver con la situación económica del país, que es un tema que en estos tiempos nos atañe a todos. Y vamos a dejar que sea la voz de la comunidad puertorriqueña en la Florida Central, compuesta por Tampa, Orlando y otras regiones en el entorno, quien genere esa primera pregunta. Vamos. Saludos a los candidatos. Yo soy Paul Gamache de Univisión Florida Central, Orlando y Tampa. Durante las últimas décadas ha ido incrementando el éxodo de puertorriqueños de la isla hacia Estados Unidos. Y el área de Orlando es una de las predilectas. Pero a raíz de la crisis fiscal, las cifras de quienes abandonan la isla se han disparado a niveles nunca antes vistos. Muchos de los nuevos centros floridanos realmente preferirían vivir en la isla, pero no les cuesta otro remedio que mudarse para esta área. ¿Qué esperanza le pueden ofrecer ustedes a esos boricuas que sueñan con regresar a un Puerto Rico mejor? Esa es tremenda pregunta. Muchas gracias, Paul. Le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló. Gracias, Paul. Quiero comenzar aclarando algo que dije en el turno previo. El pueblo nunca le falló a mi padre. Lo que quise decir es que hubo gente que le falló a mi padre, a mí y al pueblo. Y eso quiero dejarle claro a nuestra gente. Nunca fue el pueblo que le falló a nadie. De la misma forma, aquí vemos una gran oportunidad. Cuando yo sea gobernador, voy a comenzar desde el primer día a cambiar la tónica, a establecer pautas para atender los dos problemas que están haciendo que nuestra gente se vaya de Puerto Rico. Número uno, las oportunidades. Y número dos, la calidad de vida. Por eso, quiero establecer una política pública de que Puerto Rico está abierto para hacer negocios. Establecer un código de incentivos para nuestra gente. Tener, externalizar lo que va a ser la promoción de Puerto Rico, tanto en turismo como en la inversión. Quiero establecer incentivos para el de aquí, para que se puedan desarrollar, pero también para todas esas madres, jefas de familia y personas que se están yendo de Puerto Rico. Quiero establecer calidad de vida, mejor educación, acceso a la salud y seguridad para nuestra gente. Le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi. Los que se van de Puerto Rico, se van por falta de empleos, de buenos empleos y oportunidades, por falta de calidad de vida. Ese es el mal de fondo aquí. Y yo no los culpo, pero yo sé que en su corazón todos quisieran regresar. Ahora mismo lo que pasa en Puerto Rico es que el gobierno se ha convertido en un estorbo, en un impedimento para el desarrollo económico que queremos. ¿Por qué? Porque está ahogado de deuda. Y hace dos años yo he estado luchando por conseguirle un alivio fiscal al gobierno. Que haya un mecanismo de reestructuración de deuda para que baje la cantidad de deuda que el gobierno tiene que estar pagando de año en año y pueda entonces utilizar esos fondos para cumplir con sus obligaciones. Ahora mismo le debe más de dos mil millones a contratistas y suplidores privados, pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico. Ahora mismo no hace ni las aportaciones a los sistemas de pensión. Queremos proteger esas pensiones. El gobierno hay que levantarlo, hay que estabilizarlo. Bueno, pasamos nuevamente a Nueva York con la mujer ancla del Canal 41 de Univision, la puertorriqueña Catiria Soto. En el tema de crisis económica, Univision Nueva York averiguó que miembros del partido republicano pagaron por una campaña de televisión estadounidense en contra del plan de reestructuración para la deuda de la isla. ¿Cómo puede el pueblo confiar en una junta de control fiscal nombrada por miembros del mismo partido? Gracias, Catiria. Le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi. Se ha hablado muchísimo de la Junta de Supervisión Fiscal, pero muchas veces las personas aparentemente no saben ni no conocen el contenido de la legislación. La Junta de Supervisión Fiscal que se está proponiendo, lo que va a hacer es aprobar el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, aprobar los presupuestos del gobierno de Puerto Rico y velar porque el gasto no se exceda, porque no siga pasando lo que ocurrió aquí por demasiados años, gastos excesivos, y entonces el gobierno ya no puede ni cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, la Junta va a supervisar un mecanismo de reestructuración de deuda que le va a dar un alivio enorme al gobierno para que pueda entonces invertir en obra, cumplir con los contratistas y suplidores, cumplir con los contribuyentes que ni reintegro le paga. La Junta va a ser nombrada por el presidente, con recomendaciones de líderes del Congreso y la Junta está establecida en ley, va a proteger las pensiones y proteger los servicios esenciales del gobierno. Le corresponde al turno al doctor Ricardo Rosselló. Yo fui el primero que pedí una colaboración federal para establecer una ruta y un vínculo para mejorar a Puerto Rico. Lamentablemente, este proyecto atenta contra ti, este proyecto atenta contra el joven porque da la oportunidad de reducir el salario mínimo, aumentando precisamente el éxodo. Este proyecto atenta contra los servidores públicos, poniendo en precario lo que serían sus empleos. Este proyecto atenta contra los pensionados porque pone ese retiro en juego. Atenta contra la economía porque no trae ni un solo instrumento de desarrollo económico y es limitante ante la estadidad porque obstaculiza ese proceso y está vinculado con la colonia. Decirle que sí a la colonia no es opción para Puerto Rico. Otros se opondrán a este proyecto por razones diferentes. Yo me opongo porque tiene obstáculos contra nuestra gente y porque tiene un vínculo con la colonia y no tiene una ruta clara hacia la solución definitiva, la estadidad. Le toca el turno a la colega Jennifer Álvarez Jaime del periódico El Vocero. Gracias, Rubén. Precisamente cuando hablamos de la Junta de Control Fiscal, no se incluye en el proyecto congresional un apoyo o una atención al tema de los pensionados y de las jubilaciones. Sabemos que actualmente hay 120 mil familias que dependen específicamente de las pensiones y en dos años podría quedarse el sistema insolvente. Estamos al 1 de julio en un impago de 1.900 millones y para pagar estas pensiones necesitamos 1.300 millones. ¿Cuál es el plan concreto que tienen ustedes para atender el problema del sistema de retiro de Puerto Rico? Bueno, gracias, Jennifer. El turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló. Hay una gran oportunidad con una de las propuestas que estamos estableciendo. Hemos sido los únicos que hemos podido ver cómo podemos capitalizar el sistema de retiro que es tan importante ahora se ha decapitalizado. Yo le he propuesto al pueblo de Puerto Rico establecer unas alianzas público-privadas que parte de los ingresos vayan a solventar esos sistemas de retiro. Imagínense que podamos generar energía más barata, energía más limpia y también salvar el sistema de retiro. Eso es parte de lo que vamos a trabajar. Pero también queremos ver esto en el contexto del gobierno completo. Y algunas de las cosas que se comentaron anteriormente fueron los pagos a los proveedores que se han tenido que cerrar hospitales porque ACES le debe a los hospitales pero no pueden pagar la luz. Bajo mi propuesta de intercambio de créditos vamos a poder tener una manera que pueda utilizar esa deuda que tiene el gobierno para pagar tus utilidades y poder continuar trabajando. Estas son las propuestas que van a echar a Puerto Rico hacia adelante y en cinco días mis hermanos y hermanas con su voto vamos a encaminar a Puerto Rico una ruta de progreso. El turno le corresponde al licenciado Pedro Pierluisi. Tengo que aclarar dos temas porque es que otra vez quizás porque habían borradores del proyecto el pueblo en general no está al tanto. El plan fiscal que exige la ley promesa la ley federal tiene que identificar los recursos necesarios para que nuestros sistemas de pensión cumplan con sus obligaciones. Tiene que identificar los recursos necesarios para que el gobierno cumpla con los servicios esenciales que le tiene que dar al pueblo. El plan fiscal que esta junta sí va a aprobar y que yo como gobernador voy a presentar va a cumplir con esas obligaciones. Por otro lado ¿por qué está ocurriendo esta legislación? Porque colapsó el gobierno de Puerto Rico no podemos estar en estado de negación y también ha colapsado el ELA el estatus actual y por eso vemos a los líderes del Partido Popular Democrático denunciando a esta junta porque saben que esta es la transición hacia un cambio de estatus hacia la estabilidad. Bueno, nuestra gente también tiene voz en este debate gigante primaria azul y aquí está una de las cientos de preguntas que nos enviaron a través de las redes sociales. Veamos. El turno le corresponde a los adultos con salarios mayores incrementando aún más el desempleo y la pobreza. ¿qué harían para evitar que esto suceda? El turno le corresponde al licenciado Pedro Pierluisi. Otra vez otra vez tengo que aclarar el proyecto no baja el salario mínimo de los jóvenes en Puerto Rico el proyecto promesa lo que dice y yo me pongo el salario mínimo de los jóvenes en Puerto Rico el proyecto promesa lo que dice y yo me pongo ese lenguaje pero lo que dice es que el gobernador de Puerto Rico tiene la opción de bajarle el salario mínimo a los jóvenes de menos de 25 años. Yo me opongo no hace sentido también me opuesto en el Congreso a un proyecto que quiso bajarle el salario mínimo a todos en Puerto Rico ¿por qué? Porque eso lo que hace es promover emigración o promover que la gente no trabaje así que eso no viene en el futuro si se incluye ese lenguaje no se va a hacer realidad porque aquí en Puerto Rico que yo sepa no hay líder alguno que le quiera bajar el salario mínimo a nuestros jóvenes ni a toda la clase trabajadora en general al revés nosotros lo que queremos son buenos empleos buenos salarios para que nuestra gente no se nos siga yendo para que trabajen con mucha motivación con mucho ahínco incluyendo particularmente nuestros jóvenes Le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló la antesala a la estadidad nunca puede ir por conducto de la desigualdad este proyecto precisamente presente elementos de desigualdad para toda nuestra gente lejos de acercarnos a la estadidad nos aleja y por eso me opongo a este proyecto pero le quiero dejar saber algo al pueblo de Puerto Rico nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tan pronto pasen estos próximos cinco días y me convierten en el presidente de nuestro partido unificando así las fuerzas les garantizo al pueblo de Puerto Rico que voy a tomar un avión rápidamente y como presidente del partido no progresista estaré en Washington y estaré en todos los lugares pertinentes para ofrecer una mejor alternativa una que no limite la democracia una que nos acerque hacia la estadidad una que no atente contra nuestros jóvenes porque si estoy en contra totalmente de esta reducción en salario mínimo esto no es sostenible yo voy a trabajar por los jóvenes voy a trabajar por los pensionados y voy a trabajar por todo Puerto Rico una pregunta a ustedes no les da vergüenza que un ente externo al gobierno de Puerto Rico vaya a determinar en términos presupuestarios que es lo que van a hacer aquí los desembolsos la política pública económica a ustedes no les da vergüenza eso a usted por lo que yo escuché que usted dijo que nos claven y Ricky Rosselló que nos claven con consentimiento o sea que es una junta compartida explíquenme porque yo no entiendo y el país está confundido perdona porque parece que no escuchaste lo que yo dije porque lo que estoy diciendo es que esto es una buena herramienta porque nos va a dar un alivio para el gobierno que es obvio que lo necesita para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones lo que da vergüenza es que el gobierno de Puerto Rico ha colapsado lo que da vergüenza son los impagos que hemos tenido lo que da vergüenza es que aquí contratistas y suplidores pequeños y medianos comerciantes que le han vendido bienes y servicios al gobierno no les pagan a veces ni por seis meses lo que da vergüenza es que aquí ni los reintegros pagó este gobierno tenemos un gobierno colapsado y el Congreso utilizando los poderes plenarios que tiene sobre el territorio de Puerto Rico que yo sé que no le gusta a los miembros o los lideratos del Partido Popular está interviniendo ahora ¿cuál es el miedo a esta Junta? yo voy a trabajar perfectamente bien con esta Junta yo voy a presentarle como gobernador un plan fiscal viable presupuestos balanceados y en cuatro o cinco años esa Junta se va a ir de aquí porque vamos a tener la casa en orden vamos a volver a tener acceso a los mercados y vamos a estar sí enfocados en el crecimiento económico que todos queremos para Puerto Rico o sea que usted está totalmente a favor de la Junta Ricky Rosselló esto nos presenta una oportunidad para hacer unos grandes contrastes me presenta explicarte lo que es mi propuesta una colaboración es una Junta colaborativa con el gobierno federal como se ha hecho en el pasado para combatir el crimen pero ¿sabes qué es lo que no hace? no le reduce el salario mínimo a los jóvenes a 425 no atenta contra los servidores públicos y los pensionados nos provee instrumentos de desarrollo económico o sea que esa Junta que defiende Pierluisi sí reduciría el salario mínimo permite el espacio para reducir el salario mínimo a los jóvenes y hablando del éxodo lo sacaría entonces de Puerto Rico mira estos son proyectos malos y cuando hay un proyecto malo Pedro a veces hay que decir que no nosotros lo que estamos buscando son unas alternativas positivas constructivas que nos permitan la colaboración en las áreas que necesitamos esa colaboración lo he podido detallar y he podido detallar un plan para atender el problema de la deuda aquí ahora sin tener que esperar intervención pero también para establecer colaboración con el gobierno federal para poder tener un mejor manejo de lo que es el pago a la deuda manteniendo a Puerto Rico con el control del presupuesto y de la misma forma bien claro Rubén que todo el mundo lo sepa pregúntense porque la gran mayoría de los líderes estadistas se oponen a esto es que hay una provisión exacta que dice que cualquier estado que quiera tener esta Junta tendría que dejar de ser estado por lo tanto esta Junta es puramente colonial y yo lo que propongo es que cualquier cualquier solución que venga de Washington tiene que estar vinculado a la solución definitiva que es la estadidad es que usted duda de la fe estadista de Pierluisi y aquí hay que aclarar hay que leerse el proyecto el proyecto incluye hasta una disposición que yo incluí ahí que reconoce que podemos llevar a cabo una consulta que ya el Congreso autorizó que yo trabajé para pedirle al pueblo que le diga que sí a la admisión de Puerto Rico como un estado lo reconoce o sea que no hay impedimento fiscal para que esa consulta se haga y yo la voy a hacer o sea que y al revés este proyecto en nada en nada afecta el ideal de la estabilidad al revés lo que hace es que lo confirma que está colapsando está colapsando el ELA está colapsando el estatus actual y podemos llevar a cabo esa consulta de admisión y podemos entonces lograr un cambio de estatus que sería la solución permanente para la crisis fiscal que enfrentamos los aleja de la estadidad la Junta sí lo aleja es muy claro de nuevo la provisión está en el proyecto y Pedro sí me leí el proyecto pero esto es un contraste grande entre el comisionado residente y yo él quiere ver si eventualmente llegamos a la estadidad en un foro contigo Rubén tú le hiciste la pregunta si la estadidad iba a llegar en esta generación no te pudo contestar yo sé lo que tengo que hacer junto a mi compañera de papeleta Jennifer González para poder establecer los pasos afirmativos hacia la estadidad y le digo al pueblo de Puerto Rico que en tan solo 5 días con su voto tienen la oportunidad para empezar a trazar esa ruta hacia la estadidad acta de admisión plan Tennessee voto presidencial aquí en Puerto Rico y desde que gane se los digo el día después de ser de que me den el honor de ser presidente del partido no progresista tomaré un avión estaré reuniéndome en Washington estaré haciendo propuestas que vayan firme con la voluntad del pueblo de Puerto Rico y con nuestros mejores intereses y eso es lo que el pueblo quiere yo los invito que en 5 días me den esa oportunidad que me den el voto y vamos a hacer cambios afirmativos para conseguir la estadidad ahora la credibilidad no se gana desde la grada se gana trabajando en el terreno de juego y aquí ya tenemos legislación aprobada por el congreso para que se lleve una consulta para resolver el asunto del estatus y hay que tener una estrategia concreta otra vez no palabras hay que seguir el patrón que siguió Hawái y Alaska tuvieron plebiscitos como el de nosotros del 2012 en los que prevaleció la estadidad pero el congreso le pidió el sí para su admisión toda acta de admisión tiene una consulta de sí o no aquí tenemos que enfrentar esto el toro por los cuernos agarrar el toro por los cuernos decirle que sí a la admisión y yo te garantizo a ti que cuando eso se haga no solo vamos a votar simbólicamente por el presidente vamos a votar por el presidente de verdad vamos a tener congresistas en la cámara y en el senado federal de verdad no meramente cabilderos y vamos a tener trato igual que es lo que nos merecemos como ciudadanos americanos eso es una estrategia concreta no es meramente hablando para las gradas eso de hablando para las gradas es lo que en Puerto Rico ubican a muchos políticos haciendo ustedes son de esos dos bueno yo estoy en el terreno de juego y es obvio que estoy esta legislación esto tiene el visto bueno de Nancy Pelosi líder de los demócratas Paul Ryan líder de los republicanos en la cámara del presidente y yo estuve en la mesa defendiendo a Puerto Rico si llevando esa junta a que fuera una junta razonable que lo que va a ser es justo y razonable cuando nos están dando un alivio fiscal que es obvio que el gobierno de Puerto Rico lo necesita mientras unos hablan otros trabajan usted trabaja Ricardo Rosselló por supuesto y el pueblo de Puerto Rico lo sabe ¿sí? el pueblo de Puerto Rico sabe mi compromiso con la estadía por supuesto soy profesor universitario investigo medicinas desarrollo de medicamentos pero también he trabajado en un plan para Puerto Rico por más de cuatro años y saben que también logramos hace apenas una semana una decisión de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico reconociendo que se están violentando los derechos civiles todos los días que pasa el ELA aquí en Puerto Rico esto es algo que va a llegar a todos los foros y que va a llegar a Washington es un resultado concreto y saben que también ha pasado y en contraste con mi compañero Pedro Pierluisi mira Pedro la experiencia que has tenido es la siguiente eres el primer comisionado residente que tiene un mandato directo y claro del pueblo de Puerto Rico para rechazar la colonia y para favorecer la estadidad ¿y qué ha hecho con él? ¿y cuáles han sido los resultados? favorecer una iniciativa que lo que hacen es acercarnos más a la colonia nosotros tenemos que buscar cambios nosotros tenemos que buscar soluciones ¿qué hubiera hecho con ese mandato? claro hubiese el primer día y de hecho se lo consulté al mismo comisionado residente en 2013 hubiese sometido un acta de admisión el primer día para dejarle saber al Congreso que esto no es cuestión de esperar esto no es cuestión de ver cuando ellos quieran actuar esto es cuestión de que el pueblo de Puerto Rico dé un mandato claro y miren yo tengo la voluntad junto a mi compañera de papeleta Jennifer González para tan pronto tomemos posesión vamos a exigir esa igualdad no vamos a merecernos menos no vamos a esperar para que otra generación siga hablando sobre esto no queremos más plebiscitos sobre más plebiscitos lo que queremos es una conclusión a este asunto el acta de admisión la lucha con el plan Tennessee enviando dos senadores y cinco representantes para allá el proyecto de voto presidencial aquí son estrategias que nos van a llevar de manera afirmativa y con voluntad a resolver los problemas de Puerto Rico vamos a hablar con la verdad quien no ha hablado con la verdad perdóname vamos a hablar con la verdad lo primero que hizo Ricky tan pronto prevalecimos en el plebiscito fue unirse a un líder del partido popular democrático y pedir una consulta sí o no estabilidad sí o no sin aval federal la mía es federal y después fue al congreso en una actividad que le llamó la toma del congreso y lo que pidió en el congreso fue vistas públicas yo he presentado dos proyectos de admisión en el primero 130 co-auspiciadores que están endosando la admisión de Puerto Rico como un estado en el segundo 110 co-auspiciadores yo convenzo congresistas y hay líderes del partido nuevo progresista que me han ayudado a convencer congresistas así se hace patria así se trabaja la estabilidad no meramente diciendo acta de admisión acta de admisión y total conlleva una consulta sí o no una consulta sí o no un plebiscito sobre un plebiscito tal vez si hubiesen leído la carta que cursé sí con Héctor Ferrer hubiesen notado que decía que finalmente tenía que ser una solución final y eliminando y descartando lo que sería el ELA y sí he participado en distintos foros esto Pedro y foros y con distintas personas personas que piensan diferente a mí pero sabes que nunca he hecho nunca he caducado a mis principios siempre todo el mundo sabe que estoy poniendo los mejores intereses de la estadidad de frente no me siento con opositores de la estadidad para llegar a un acuerdo para poner el estatus en un segundo plano eso yo nunca lo voy a hacer yo soy estadista a tiempo completo y les garantizo que tienen la oportunidad en cinco días para permitirme a mí y a mi compañera de papeleta Jennifer González a comenzar una ruta clara hacia la estadidad no después no en varios años no en otra generación ahora 30 segundos cada uno para cierre para ahora para ahora para que me diga algo ahora de lo que él acaba de decir pues vuelvo y digo aquí la estrategia ¿Usted está lista a tiempo completo? bueno yo no estoy politiqueando a tiempo completo yo hago un trabajo como comisionado residente como presidente del PNP y también soy candidato a la gobernación y la estrategia que estoy siguiendo va a dar resultados porque funcionó para Hawái funcionó para Alaska y lo que pregona el otro candidato el plan Tennessee yo lo conozco y es una herramienta que podemos utilizar pero eso lo que van a hacer son cabilderos que van al Congreso no tienen ni oficina ni presupuesto para estar claro aquí Rosselló 30 segundos el propósito de esta discusión y de este segmento era la economía yo lo que siempre he establecido es que tengo un sinnúmero de propuestas para poder tener un código de incentivo para incentivar al de aquí para tener una nueva estrategia federal para poder echar a Puerto Rico hacia adelante y crear empleos ahora para tener proyectos estratégicos que comiencen el primer día de nuestra administración pero saben que también he dicho que toda estrategia mía en todos los elementos está vinculado con lo que es la solución definitiva para Puerto Rico y eso es la estabilidad dame la oportunidad el 5 de junio solamente 5 días y vamos a trazar una nueva ruta para construir ese nuevo Puerto Rico bien amigos televidentes vamos a hacer una pausa el próximo tema lo discutimos caliente al regreso y presente por esa comunidad boricua en los Estados Unidos está Catiria Soto vamos a Univision Nueva York con ella como cualquier empresa que añade un nuevo socio Estados Unidos toma en cuenta la estabilidad económica de un territorio para admitirlo como estado si el país está en quiebra es realista poner las esperanzas de la recuperación económica en la estadidad bien amigos el turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló no solo es realista será una realidad bajo nuestra administración lo quiero trabajar porque esto no es un asunto meramente económico es un asunto de derechos democráticos y de derechos civiles es un asunto de que el pueblo de Puerto Rico ya escogió y no podemos seguir en Ñangotau tratando de ver cómo prolongamos este asunto así que sí lo vamos a lograr vamos a lograr que esto sea una realidad y lo vamos a hacer con la credibilidad estableciendo un gobierno que sea efectivo trabajando para los puertorriqueños pero dando la lucha de frente lo podemos hacer yo he establecido un plan para poder restablecer la credibilidad en Puerto Rico un plan a corto plazo para poder hacer el pago de la deuda sin necesidad de ir a la quiebra también he establecido lo que sería el plan para el manejo y el pago de la deuda para poder tener los instrumentos en Puerto Rico y un vehículo directo hacia convertirnos en la estadidad estos son los instrumentos que nos van a llevar hacia adelante decirle que sí a la colonia simplemente no es opción para Puerto Rico le corresponde el turno al licenciado Pedro Pierluisi hoy más que nunca la estadidad es relevante la estadidad es la solución permanente para la crisis fiscal y económica que enfrenta Puerto Rico en 12 vistas congresionales que se han llevado a cabo en los últimos 14, 15 meses en el Congreso algo nunca antes visto en la historia de Puerto Rico siempre yo he levantado la bandera ante los congresistas y les he dicho la igualdad es la solución trato igual en todos los programas federales trato igual en nuestros derechos democráticos con el poder que eso conlleva la estabilidad que trae la estabilidad la inversión que trae la estabilidad siempre planto esa bandera y lo hago también en el hemiciclo cameral cuando eso se transmite por CISPAN por todo Estados Unidos ¿y por qué? porque lo vimos en Hawái en Alaska cuando se pasaron de ser territorio a Estado sus economías duplicaron en tamaño los ingresos de todos aumentaron es la solución amigos televidentes los puertorriqueños en Estados Unidos siguen presentes en este debate primaria azul y ahora pasamos con la representante de Univision 65 en Filadelfia adelante buenas noches mi nombre es Ilia García presentadora de noticias de Univision 65 en Filadelfia y mi pregunta es sobre el estatus ¿qué a su entender haría más atractivo a Puerto Rico para convencer a los opositores de la estadidad en Estados Unidos incluyendo congresistas de que la anexión de la isla como Estado 51 es una opción viable y cómo ejecutaría ese plan para hacerlo más atractivo? bien el turno le corresponde al licenciado Pedro Piel Ruiz cuando Puerto Rico progresa los Estados Unidos progresan aquí lo primero que todos tenemos que darnos cuenta es que esto es como le dicen en inglés un win-win la estabilidad es buena para Estados Unidos y es buena para Puerto Rico porque nosotros somos ciudadanos americanos y esto es un territorio de Estados Unidos y está la calidad de vida deteriorándose el territorio vaciándose y eso no hace sentido es hasta cierto punto una vergüenza también para los Estados Unidos que esto esté ocurriendo y hay que enfocarnos en las opciones que tenemos una es la igualdad de derechos bajo nuestras dos banderas la estabilidad la otra es separarnos la independencia o una soberanía nacional pero en esa no tendríamos la ciudadanía americana las generaciones futuras y aquí en Puerto Rico nueve de diez puertorriqueños quieren su ciudadanía americana pero la vamos a tener con todos los derechos con todas las oportunidades y así va a echar para adelante Puerto Rico le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló Puerto Rico tiene un gran potencial yo lo veo todos los días lo veo en nuestra gente lo veo es extraordinario Puerto Rico puede ser un destino a nivel global y eso es lo que queremos fomentar un destino turístico que pueda atraer valor añadir valor un destino para la internacionalización de la educación un destino de turismo médico y saben que es un imperativo también para los Estados Unidos Puerto Rico sería el primer estado puramente o mayoritariamente hispano en la nación americana en un momento donde Estados Unidos ya llegan a 50 millones de hispanos es un momento para hacer este cambio yo veo a Puerto Rico como un conector de esas Américas y veo que le añade muchísimo valor a los Estados Unidos desde como gobernador voy a establecer propuestas para dar incentivos para desarrollar nuestra economía desde el primer día vamos a trabajar con una nueva estrategia federal para poder tener más recursos de ese presupuesto de 450 mil millones de dólares aquí a Puerto Rico yo voy a luchar todos los días para que la estadidad llegue a Puerto Rico y lo voy a hacer desde ahora de inmediato vamos con Jennifer Álvarez Jaime del periódico El Vocero Muchas gracias Rubén Ambos aspirantes apoyan e impulsan un plan Tennessee quisiera que me contestaran cuán efectivo es enviar este tipo de delegación si actualmente lo que hemos conseguido es una propuesta en la que una junta de control fiscal o de supervisión fiscal solamente tendría el gobernador de Puerto Rico con voz pero sin voto El turno le corresponde al doctor Ricardo Rosselló Precisamente por eso es que le tenemos que dejar esta gestión a una nueva generación Ya otros han tenido su turno al bate y no han podido tener los resultados no han podido demostrar la voluntad El plan Tennessee funciona con voluntad con empeño con compromiso Yo les garantizo a ustedes que junto a mi compañera de papeleta y un gran equipo de trabajo que tenemos vamos a encaminar esto con fuerza en todos los foros en el Congreso en los medios en los foros de derechos civiles en todas partes para que se haga valer este elemento Ya siete territorios de la nación americana han utilizado este mecanismo ¿Y saben qué? Los siete son estados hoy día pero no se quedaron esperando no siguieron pidiendo prórroga a este asunto se dieron cita fueron de frente lucharon por lo que ellos creían y consiguieron la estadidad ¿Y saben qué? Cinco días hermana y hermano estadista tienen la oportunidad para comenzar esta ruta si me das el voto te garantizo que no te voy a fallar Vamos con Pedro Pierluisi Yo quiero ser claro contigo El plan Tennessee es una herramienta que podemos utilizar y la vamos a utilizar Aquí lo único que falta para lograr la admisión de Puerto Rico como un estado es que nuestro pueblo le diga que sí en una consulta federal no criolla Alaska que fue el último territorio que utilizó el plan Tennessee no entró a la Unión Americana por el plan Tennessee entró porque le dijo que sí a la admisión ¿Cuándo se debe utilizar esta herramienta? La debemos utilizar tan pronto el pueblo le diga que sí a la admisión porque ahí es inevitable no va a tener razón alguna el Congreso para darnos la espalda porque cuando Hawaii y Alaska le dieron ese sí entraron a la Unión y como ha dicho mi compañero de papeleta Carlos Ignacio Pesquera en este momento de crisis en Puerto Rico ¿Qué debemos hacer con los delegados del plan Tennessee? Ubicarlos en Prafa para ahorrarle dinero al pueblo porque no van a tener oficina ni presupuesto en el Congreso Bueno, es mi turno y si Estados Unidos les dice que no ¿Cuál es el plan B? Bueno, es que eso no es una opción ¿Pero cómo que no es una opción? No que no ¿Ustedes quieren entrar como Estado de la Unión? Por supuesto ¿Y la Unión de Estados Unidos tiene el derecho de decir quién entra y quién no? Por supuesto pero yo no brego en hipotético mira esto Rubén mira la evidencia 37 territorios de la nación han pedido convertirse en un Estado ¿Sabes cuántos de ellos se convirtieron en Estados? 37 100% de los Estados que piden admisión de los territorios que lo hacen se han podido convertir en un Estado de la Nación pero ahora presentamos otro gran contraste entre el compañero comisionado residente Pedro Pierluisi y yo él piensa que todavía el pueblo no le dijo que sí a la estadidad en el plebiscito pasado el pueblo le dijo que sí a la estadidad comisionado residente usted como comisionado residente tenía esa responsabilidad de llevar esos resultados de hacer un proceso que fuese vinculante y de poder traer la estadidad a Puerto Rico Pedro Pierluisi pero es que le tengo que recordar a Ricky que ese plebiscito fue criollo que no era vinculante no era una consulta federal por eso la que yo propongo es federal y ya yo la trabajé ya yo conseguí que el Congreso aprobara legislación autorizando que llevemos a cabo una consulta para resolver el asunto del estatus con el aval del Secretario de Justicia y esa es la del sí esa es la que tenemos y le tenemos que decir que sí a esa admisión es más yo voy a hacer un compromiso contigo el primer proyecto de ley que yo voy a presentar como gobernador va a convocar a nuestro pueblo a una consulta de admisión sí o no el 30 de abril del 2017 porque yo estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestro pueblo quiere la igualdad como ciudadanos americanos basta ya de este discrimen vamos a echar para adelante con un estado de la nación americana y para concluir este tema de estatus vamos con el comentario final de cada uno de los candidatos Ricky Rosselló tiene 30 segundos hermana y hermano progresista y estadista has podido ver un gran contraste y una gran diferencia entre el comisionado residente y este servidor él quiere hacer un proceso sobre otro proceso tener un plebiscito adicional sobre la estadidad yo quiero que sea vinculante yo quiero comenzar a trazar la ruta para poder tener la solución definitiva hacia la estadidad por eso es que junto a Jennifer González vamos a hacer un plan Tennessee y por eso es que vamos a someter un acta de admisión estas son las estrategias que en 5 días con tu voto vamos a encaminar para convertirnos en el estado 51 de la nación americana el contraste es claro yo no te hablo de ideas y planes en el abstracto yo te presento soluciones realistas a base de mi experiencia a base de mi trabajo a base de mis resultados este domingo si tú tienes la oportunidad de escoger compara compara porque y compara y entonces decide quién te da más seguridad de que va a lograr la meta la igualdad de derechos como ciudadanos americanos bien amigos nos indican que son miles los que ya se han expresado a través de nuestro portal univisionpr.com para responder en las encuestas de quién cree que va ganando este debate acceda usted ahora ahora mismo y hágase sentir ya regresamos con el último tema el que más me agrada el tema libre y un poco más que eso también así que volvemos bien amigos ya estamos en las postrimerías de este debate primaria azul el decisivo y sin duda un debate para la historia lo que usted ha visto y le falta por ver aquí no se repetirá así que gracias por su sintonía y siga ahí mismito donde está porque ahora llega el momento de preguntar lo que nos salga de los pantalones y de las faldas porque aquí está Jennifer Álvarez Jaime del periódico El Vocero y me corresponde ir con ella Jennifer muy bien Rubén perspectiva de género ambos candidatos han sido señalados durante este proceso por tener donativos anónimos en su último mensaje de estado el presidente de Estados Unidos Barack Obama invitó a la clase política a evaluar cómo se subvencionan las campañas políticas en Estados Unidos quisiera preguntarles a los aspirantes si estarían disponibles a promover legislación para eliminar los donativos anónimos en las campañas políticas El turno para responderle corresponde al licenciado Pedro Pierluisi Por ocho años yo he estado bajo la reglamentación federal como miembro del Congreso y ahí no existen los donativos anónimos y los que son en efectivo la cantidad tiene que ser muy baja y yo pude atender las necesidades de la campaña sin necesidad de ese tipo de donativos o sea que yo favorezco el que se elimine ese tipo de donativos se puede considerar legislación en mi campaña aquí en Puerto Rico donde sí se permite la cantidad de donativos anónimos y en efectivo ha sido baja cuando la comparamos con campañas de otros candidatos así que yo prefiero que los donantes estén debidamente registrados identificados así el pueblo tiene confianza en los candidatos y subsiguientemente en los incumbentes la transparencia es buena yo favorezco el cambio le corresponde el turno al doctor Ricardo Rosselló quiero comenzar diciéndote que en un turno anterior del estatus el comisionado residente invalidó lo que eran los resultados del plebiscito anterior básicamente demostrando otro gran contraste pero sobre este asunto yo no creo que la transparencia es buena yo entiendo que es necesario y que es importante para Puerto Rico y lo vamos a encaminar con nuestro proyecto de transparencia total de tener todo al desglose de nuestro pueblo para poder tener unos procesos de subasta que sean transparentes al pueblo de Puerto Rico y si yo voy a hacer y vamos a trabajar cualquier tipo de legislación que haga este proceso electoral y de política más claro para el pueblo de Puerto Rico nosotros en nuestro equipo de trabajo hemos sometido los informes claros todo el tiempo bajo el pie de la ley y queremos hacer los mejores cambios para Puerto Rico cualquier iniciativa que vaya dirigida hacia tener un gobierno más abierto más limpio y más claro para ti yo la voy a favorecer bien amigos vamos a la última pregunta seleccionada del público de entre las cientos que hemos recibido sobre el tema libre de paso le agradecemos en todo lo que vale el respaldo del público a través de estas preguntas al debate primaria azul el decisivo vamos con la pregunta existen tres panoramas relacionados al futuro del sistema municipal del gobierno regionalización consolidación o reducción de municipios ¿cuál de ellos favorece usted o piensa que debe mantenerse el actual sistema de 78 municipios autónomos? doctor Ricardo Rosselló miren nosotros aspiramos a hacer un nuevo gobierno y precisamente parte de esa transición con el empleador único va a ser poder ver qué lugares o qué sectores pueden dar los servicios mejores que el gobierno central está el sector privado están las organizaciones sin fines de lucro y están los municipios que pueden dar más servicio directo yo voy a establecer una política pública de línea directa con los municipios para que puedan funcionar para que no solamente le den las tareas pero que también le puedan dar los recursos ya hemos visto en distintas partes del mundo que el gobierno verdaderamente innovador ocurre en el municipio pero también he propuesto establecer unos consorcios incentivados por ley particularmente para ese grupo de municipios que se ve limitado en el desarrollo económico junto a nuestra propuesta de desarrollar proyectos estratégicos regionales desde el primer día de nuestra administración vamos a poder empezar a crear empleos rápidos como los 5 mil empleos en generación de energías renovables estas son las alternativas contamos con los municipios podemos crear un mejor gobierno y un mejor Puerto Rico el turno le corresponde al licenciado Pedro Pierluisi los alcaldes son los funcionarios electos más cercanos al pueblo y el pueblo en general quiere a su alcalde aquí lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia y la situación fiscal de nuestros municipios y quitar y eliminar burocracia a nivel central hay muchos servicios que da el gobierno central de Puerto Rico a nivel estatal que pueden dar los municipios mediante la tecnología cosas como el pago de la luz el agua los mismos asuntos relacionados a Hacienda los municipios los pueden llevar a cabo a cambio de una compensación que le daría el gobierno central también hay que propiciar el que municipios grandes fuertes asistan a los pequeños que la carga administrativa del municipio pequeño la suma el grande y entonces el pequeño a base de la realidad contributiva que tenga le paga al grande por ese servicio la idea no es crear nuevas estructuras de gobierno es mejorar las que tenemos doctor Ricardo Rosselló en el tema de salud ¿mantendrá el plan de salud del gobierno supeditado a que los fondos federales que la nutren y la financian se mantengan? bueno tenemos que trabajarlo así por eso es que yo voy a luchar por la estadidad de hecho parte de la propuesta de mi compañera de papeleta es ver cómo tenemos esa paridad de 4.5 mil millones de dólares que podemos tener en salud para Puerto Rico es importantísimo la salud es prioridad para mí Rubén es prioridad yo poder crear y desarrollar un sistema de salud que tenga acceso para todos los puertorriqueños elevar al rango constitucional ese acceso es prioridad para mí poder atender a aquellos envejecientes que no tienen el capital y el dinero para comprar sus medicinas voy a hacer legislación para que sea transparente esa compra de medicina y vamos a crear una estructura para que esas medicinas lleguen directo y más barato al pueblo de Puerto Rico vamos a trabajar para tener incentivos a los médicos para que se puedan quedar aquí en Puerto Rico y vamos a trabajar con el intercambio de créditos para que los hospitales se puedan quedar abiertos yo quiero llevar a la reforma de salud la gestión de justicia social más grande en nuestra generación de Puerto Rico a otro nivel a que todos los puertorriqueños tengan ese acceso y lo podemos hacer reduciendo ese gasto administrativo redirigiendo los recursos a los pacientes y a los médicos en cinco días si me da esa oportunidad vamos a encaminarnos a un pueblo muy saludable Pedro Pierluisi ha llegado el momento de reformar la reforma de salud en el 2010 yo como comisionado residente gestioné que se triplicaran los fondos federales que recibimos para la salud de nuestro pueblo más de 6 mil millones y aquí lo que ha pasado es que porque no le hicieron cambios a la reforma no la ajustaron a la realidad fiscal que tenemos entonces se han gastado todo ese dinero antes de tiempo y se van a acabar estos fondos a principios del 2018 ya yo hice gestiones con el presidente Obama para que incluya en la petición presupuestaria un ruego a los congresistas para que atiendan esto le voy a pasar el batón a mi compañero de papeleta Carlos Ignacio Pesquera para que siga esas gestiones pero aquí en Puerto Rico hay que cambiar el sistema tenemos que establecer tarifas justas y razonables para todos los proveedores médicos tenemos que propiciar alianzas entre hospitales grupos médicos IPAS centros 330 clínicas comunitarias laboratorios farmacias cambiar el modelo para que sea más efectivo tenemos que los incentivos electrónicos que yo los conseguí tener un centro para compartir todos esos récords electrónicos un centro integrado tenemos que reformar esta reforma para que se enfoque en la prevención y así mejore la salud de toda nuestra población médico indigente bueno ahora yo tengo preguntas que no necesariamente tienen que ver con el tema de salud para ustedes doctor Ricardo Rosselló usted que edad tiene 37 años ¿cuántas planillas usted ha llenado? federal y local más de una decena y todo eso es evidenciable todo eso es evidenciable y con mucho gusto se lo hago ver al pueblo de Puerto Rico yo no tengo nada que esconder yo he trabajado toda mi vida quiero luchar por un mejor Puerto Rico la evidencia va a estar ahí y con mucho gusto lo hacemos que va a cónsono con nuestra visión de un nuevo gobierno un nuevo gobierno transparente pero quiero decir algo en uno de los foros el comisionado residente acaba de decir nuevamente que se adjudican los fondos de Obamacare triplicándose triplicando los fondos para Puerto Rico eso fue una gestión a nivel federal para todos los estados nuevamente no podemos adjudicarnos una serie de cosas que no se hicieron acá voy a darle la oportunidad que usted responda pero usted en uno de los foros respondió a preguntas o a comentarios del comisionado residente de Pedro Pierluisi sobre unos socios chinos que usted tiene en el desarrollo de una patente ¿dónde está la pastilla? bueno como sabes Rubén esto es un proceso que toma años para crear medicinas que funcionen toman 10 15 años a veces es un proceso que yo conozco muy bien es un proceso que me siento apasionado y que he podido tener la oportunidad de ir a otras partes y otras jurisdicciones aprender y ver cómo innovar y ¿sabes qué? traer ese conocimiento traer esa experiencia aquí a Puerto Rico miren aquí no es solo la experiencia es quien puede hacer la diferencia y yo tengo el conocimiento la capacidad he podido desarrollarme en distintas áreas desde la medicina hasta la ingeniería para poder reconocer los que son los problemas desarrollar un plan ser bien organizado y poder ejecutarlo eso es lo que yo quiero hacer para Puerto Rico dame la oportunidad el 5 de junio y vamos a lograr grandes cambios para nuestra patria Pedro Pierluisi licenciado ¿usted cree que el país está claro con relación a las finanzas personales de su matrimonio suya? si lo está mi esposa usted no cree que hay nada que explicar no yo someto informes al congreso en cuanto a mis finanzas todos los años cumplo con todos los requisitos mi esposa ese postulado de que desde que usted es funcionario electo su familia es más rica ¿es cierto? no lo único que es cierto es que mi esposa María Elena es una profesional en el campo de la finanza con más de 30 años de experiencia y que tiene una empresa muy exitosa y ella ese éxito se le debe a ella no tiene absolutamente nada que ver conmigo yo me siento muy orgulloso de ella como me siento muy orgulloso de todas las mujeres que no solo trabajan en el hogar que muchas veces tienen dos y tres trabajos para buscársela para echar una familia para adelante pues eso es lo que está haciendo mi esposa y en la medida en que ella ha tenido éxito y se ha visto en ganancias o en riqueza pues enhorabuena porque se lo merece ahora yo tengo una pregunta para los dos el país nos está viendo está atento hay muchos que van a ir a votar a la primaria este próximo domingo y ha habido comentarios de parte del equipo de Pedro Pierluisi de que entren a votar todos los que interesen votar PNP o no PNP eso es correcto no yo voy a explicarlo lo voy a decir directamente todos los puertorriqueños todos los que nos están viendo que quieran apoyar a candidatos del PNP y las causas del PNP están invitados a votar en esa primaria el que crean usted popular independentista atorrante PNP ateo lo que sea y que crean usted puede entrar a votar por usted todo el que quiera apoyar candidatos del PNP y las causas del PNP está invitado a votar y yo soy el presidente del PNP yo soy el que lo estoy diciendo esa ha sido la práctica de este partido de siempre así ha crecido nuestro partido así ha crecido el movimiento estadista y así es que hemos logrado las grandes victorias del partido nuevo progresista mientras más gente participe en esta primaria del domingo yo te invito a votar sí y yo te pido el voto mientras más gente participe en esa primaria mayor será la probabilidad de éxito del PNP en estas próximas elecciones donde se nos va la vida usted está a favor de esto doctor Rosselló yo estoy a favor de que todo el que cree en la estadidad debe votar en estas primarias así de sencillo somos un partido estadista ese es nuestro fin y yo como próximo presidente del partido nuevo progresista me voy a asegurar de dar la batalla todos los días para adelantar los planes no desde que ganemos la gobernación sino desde el día que gane la presidencia junto a mi compañera de papeleta vamos a ir a Washington vamos a establecer lo que es la pauta vamos a buscar mejores alternativas que lo que se están ofreciendo ahora para el pueblo de Puerto Rico una alternativa que atenta contra la juventud reduciendo el salario mínimo una alternativa que atenta contra nuestros pensionados y todo lo que se ha ganado y una alternativa que atenta contra la estadidad yo voy a hacer una propuesta de una colaboración federal que va a ser diferente que va a establecer una ruta clara para Puerto Rico estas son diferencias claras y todos los estadistas deben de ir a votar y todos ellos deben hacerse la pregunta quién es el que está más capacitado y quién es el que tiene el compromiso verdadero con la estadidad vamos con el comentario final de cada candidato para lo que en esta ocasión tendrán es el comentario final para cierre un minuto y medio Pedro Pierluisi en dos ocasiones el pueblo me ha dado la confianza para representarte en Washington y yo he dado la batalla por ti en Washington he logrado un aumento nunca antes visto en fondos federales en todas las áreas más de 15 mil millones de dólares adicionales en estos años durante incansablemente por la igualdad que sólo la garantiza la estabilidad yo te ofrezco una trayectoria de logros una capacidad probada lo mío es acción y resultados y hoy más que nunca se necesita a la cabeza de nuestro gobierno a alguien que tenga credibilidad a base del trabajo a base de resultados te invito a ir a esta primaria este domingo y a escoger escoger bien da un paso al frente ahora no es momento para experimentar ahora te va la vida tu futuro está en juego no podemos volver a arriesgarnos conmigo te vas a la segura conmigo garantizas el triunfo del PNP en estas próximas elecciones este próximo domingo cuento con tu voto doctor Ricardo Rosselló quiero darte las gracias por permitirme entrar en tu hogar en los últimos debates y foros y hablarte sobre las propuestas la visión y el cambio que queremos para Puerto Rico hermanas y hermanos llegó el momento llegó nuestro momento para hacer un cambio real en Puerto Rico para buscar lo que es la solución definitiva a los problemas de la crisis para podernos encaminar en una ruta apropiada y para conseguir lo que es la estadidad mi hermana y hermanos llegó el momento para poder dejarle a nuestros hijos un mejor Puerto Rico del que nosotros hemos heredado por eso te invito a que te unas y a que seas parte de esta generación que asume la responsabilidad yo quiero asumir la responsabilidad como gobernador y estoy listo para hacerlo quiero que seas parte de este esfuerzo junto a mí quiero que podamos ser la generación que saca a Puerto Rico de la crisis que nos lleve en la ruta del progreso y que consigue la estadidad te pido tu voto para poder desarrollar un nuevo gobierno y para poder darle la credibilidad a Puerto Rico que se merece y establecer los parámetros de igualdad en Washington te pido tu voto para luchar por la estadidad que es la solución definitiva a los problemas de Puerto Rico así que este 5 de junio a tan solo 5 días con tu voto dame la oportunidad y acompáñame a construir el nuevo Puerto Rico bien amigos de esta forma llegamos al final del debate primaria azul gracias a todos ustedes por hacernos trending topic en todas las redes sociales y todavía está a tiempo de entrar a nuestra página univisionpr.com y votar por el candidato que usted entiende ha ganado este debate de parte de la gran alianza entre Univisión Puerto Rico WKQ 580 Univisión Nueva York y el periódico El Vocero esperamos que usted haya sido ganador o ganadora de este debate aclarando sus dudas quédese ahí mismo pues en unos segundos pasamos en vivo a un programa especial de la noche encima con un análisis sumamente interesante salpicado del humor de su setback hoy Silverio Pérez no se lo pueden perder de nuestra parte que tengan todos muy buenas noches gracias al licenciado Pedro Pierluisi y al doctor Pedro Rosselló o Ricardo Rosselló usted nos pide vuelta y gracias a Puerto Rico continuamos y gracias y gracias y gracias Gracias.